Bueno, a ver, capítulo 8, al colegio, a ver, al colegio, a ver... ¡Hola! Encantada de volver a verte. Espero que estés preparado para un nuevo viaje a Aprendilandia. ¡Vamos al cole! ¿Quieres venir? Haz clic en tu etiqueta. Si es la primera vez que estás en Aprendilandia, haz clic en la estrella. Bueno, después... Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a seguir con la sala de Aprendilandia. Este es el último capítulo de la segunda temporada llamada en el mar, porque ya vamos a terminar en la bicabezas que estaba en el mar. Bueno, como es... Bueno, este capítulo... Este capítulo es cuando te... Es cuando termina la clase. Es decir, fueron... En esta entrega, Teo estuvo desfriado. Después de desfriado, fueron a la playa. Y después de la playa... Después de ir... Después de una vacación hacia la playa, fueron al jardín a... Fueron al jardín de Bruno, a la... De la casa. A orden... A limpiar... A limpiar todo. Las toallas y todo eso. Y preparar lindo para el... El jardín de Bruno para el... Para la primavera del año que viene. Y... Y hoy... Y hoy, en este episodio, después de todo eso, empezaron las clases. Empezó las clases. Oh... Según acá. Bueno. Voy a elegir mi nombre. Lenny Loud. ¡Hurra! ¡Eres tú! ¿Qué? Esperaba que volvieses. ¿Quieres venir hoy al colegio con todos nosotros? ¡Yeah! ¡Uh! ¡Me asusté! ¡Me cagé todo! ¡El timbre! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Llegaremos tarde! ¡Me cagé todo! ¡Me asusté! ¡Hola! ¡Esta es nuestra clase! Es la hora en que podemos elegir lo que queremos hacer. Estoy pintando con muchos colores. ¡Estoy contando con estos bloques de números! Me estoy poniendo lleno de cola al pegar los dibujos de animales en la pared. ¡Me estoy llenando de tiza por escribir letras en la pizarra! ¿Por qué letra empieza silla? Silla. Silla empieza por una S. Sí, pongo una S. He dibujado la letra S. Sí, es como siempre. ¿Qué más empieza por S? Eh, 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 salchichas. Eh, Sonic. Silla empieza por S. Y Sonic también. Silla. Silla. Silla de Heichard. ¿Entienden? Me gustan las salchichas. No te preocupes, Bruno. Ya es casi la hora de comer. Claro, también. Pronto tendrás tus salchichas. Ok. Ah, escúchame. Silla también empieza con Sonic de Heichard. Susi, mira tu vestido. Oh, no. Me he manchado. Deberías haberte puesto un delantal. Ahora ya es demasiado tarde. Intenta no mancharme de pintura los bloques de números. ¿Por qué no buscas algo para hacer en la clase? Haz clic a ver qué pasa. Bueno. Como dije, S es también la letra que empieza la palabra Sonic de Heichard. Sí, Sonic el Erizo, el de SEA Genesis, el que participó. Seguro, bueno, próximamente haré un gameplay de Sonic en el canal. Pero de los fras, de los juegos. Próximamente los juegos más bizarros de Sonic. De Sonic en la web. Bueno. S. Easy. S. Sonic the Heichard. Ah, por cierto, el ruido de timbre que se escuchó al inicio. El ruido del timbre cuando... Cuando empecé. Cuando yo era chiquito me asustó ese sonido. Pero cuando yo era chiquito... Bueno. Ay. ¿Quién ha lanzado eso? ¿Fuiste tú? No, fue mi mouse. Fue mi mouse que accidentalmente apretó y no se dio cuenta. Yo no tuve que ver en esto. ¿Escogiste el color amarillo? Es el color rojo. ¿Qué color es? Es el color azul. Sí. Sí. Chao. A ver. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Cuatro. Four. Cinco. Five. Sí. También sé los números en inglés. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Vamos a empezar con Bruno. Como siempre. Vamos a conocer animales maravillosos. Hola. Sí. Hola. Estaba haciendo un mural con animales. y estaba pensando en cómo dibujarlos y colorearlos. ¿Sabes por qué la piel de algunos animales tienen manchas y la de otros rayas? Los colores y las manchas de muchos animales son para poder escabullirse y esconderse de otros animales. Tengo un juego en el que podemos relacionar los animales con los dibujos de su piel. Ajá. Primero te mostraré un animal y te explicaré cosas sobre él. Después deberás hacer clic en el color o dibujo de la piel que creas que le pertenece. Sí. Cuando hayas acertado seis, te daré una pieza del rompecabezas. Bien, boludo. Bien. Adelante. Bueno, a ver, ¿cuál es el animal? Este es el primer animal. A ver. Vaca. Este es un tipo de vaca llamado Frisia. Es una vaca muy popular porque produce más leche que cualquier otro tipo de vaca. ¿Sabes cómo puede ser el dibujo de su piel? Esta. Correcto. Vaca. La vaca Frisia. Tiene manchas blancas y negras. Me encanta. Ahí tomo... De eso tomamos la leche. La leche con chocolate. Cuidado. Es una avispa. Es y de... Las avispas te pueden picar. Sus colores son una señal de aviso. Me picó una vez una abeja cuando tenía tres años. ¿Sabes qué dibujos tienen las avispas? Mira, espera. Cuando yo tenía tres años me picó una abeja y me infectó toda la mano que tuve que ir al hospital y me operaron todo. La cicatriz ya no se nota mucho. Creo que ya desapareció. Bueno, no importa. Correcto. La avispa tiene rayas negras y amarillas. Ajá. Parece un caballo, pero no lo es. Es una cebra. Cebra. Las cebras tienen unos dibujos en la piel que les permite ser invisibles entre las sombras de los árboles. Cuando hay muchas cebras juntas, el dibujo de su piel impide que los leones puedan distinguir a una cebra sola. ¿Sabes cómo es el dibujo de la piel de una cebra? Me encantan las cebras. Lo... Correcto. Lo vi por Madadascar. La cebra tiene rayas blancas y negras. Seguro que vieron Madadascar. Por eso, cuando hay rayas blancas y negras en los pasos de peatones, los llaman pasos cebra. Ajá. Este es un tigre hambriento. A los tigres les gusta cazar otros animales sin que estos lo vean. Necesitan un dibujo en su piel que les haga invisibles entre la hierba. ¿Puedes verlo? Sí. Ah. Tiger Aspect es la empresa que creó la serie animada Charlie y Lola. Ah. ¿Te buggeaste? Correcto. El tigre tiene rayas negras sobre un cuerpo de un color marrón claro. ¿Qué es lo que se buggeó? What the fuck? Repite conmigo. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Esta es una rana común. Su fina piel húmeda es de un color que le impide ser vista en las lagunas llenas de algas donde vive. Haz clic en el dibujo de la piel de la rana. A ver. Correcto. Color caca. La rana tiene una piel húmeda de un color marrón claro y manchas de color marrón oscuro. Sí, color caca. Aquí tenemos una jirafa. A las jirafas les gusta comer hojas, brotes y fruta. Tienen un dibujo en su piel que las hace invisibles cuando están junto a los árboles. Ajá. ¿Puedes ver el dibujo de la piel de una jirafa? Este. ¡Acertaste! La jirafa tiene manchas marrones sobre un cuerpo de color marrón claro. Me encanta. Has hecho a estos animales felices. Sí, volviendo bien. Ahora tienen los dibujos y los colores adecuados en la piel. Por lo bueno que has sido, te regalo una pieza del rompecabezas. A ver. ¡Ey! Te la robaste de Mappy, vos, Bruno. Haz clic en el botón de impresión si quieres tener el dibujo de un animal y ponerle los colores que desees. Haz clic en los animales para seguir jugando. ¡Espérate ustedes! ¡Para un cacho! ¡Para que tengo que imprimir esta cosa! ¡Tengo que imprimir! ¡Tengo que imprimir! A ver. ¡Vamoo! A ver. El texto. Ahí. Ahí está. No recomiendo borrador. No les recomiendo borrador porque... Sí. Así se la recomiendo. Porque ahí no se traba el papel y nada por el estilo. Ahí va. Ya no importa cómo imprime. Igual no quiero colorear nada. X, T, X, T, X, T, D, 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 D. Bueno. ¡Qué mal chiste que hago! Igual ya no me importa cómo sale. Como ya dije no voy a colorear nada. Yo quiero que la imagen esté así. Sin color. Después voy a ver. Después les muestro cómo se imprimió. Después se los muestro. Espera. ¡Uh! Soy yo. Se cayó el... ¡Paran un cacho! Ahí. ¡Perdonen! ¡Perdonen si me fui! Pero es que se me cayó un... Se me cayó un dibujo. Se me cayó el dibujo que hice en el capítulo anterior. Que pegué. Bueno. Ya no importa. Bienvenido a la clase. Bien. Mira los dibujos de animales que hay en la pared. No te muevas, Bruno. Sí. Estoy haciendo tu retrato. Os estoy pintando a todos. Las rayas de la camiseta de Bruno son rojas y amarillas. Las estoy pintando ahora. ¿Me puedo mover ya? Sí. Ya he acabado. ¿Vas a pintarme a mí también? A ver. Lo intentaré, pero... ¿Te podrás estar quieta lo suficiente? Sí. A ver. Pero no se va a aguantar nada. Sí. Soy una estatua. Bien. He acabado, Mappy. ¿Qué has hecho? He pintado con tres orejas en vez de dos. Veremos un montón de cosas divertidas en la clase. Haz clic para verlas. Voy a ver la K. K. K de caca. Sí, cuando... Sí, la caca que hacemos en la cola. XD. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Muy divertido! Veo, 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 veo. Me encanta jugar con las letras. Juguemos a veo, veo con todo lo que puedas ver en la pizarra. ¡Abre los ojos! Sí. Antes de empezar, necesito saber si tienes buena vista. Si crees que tienes una muy buena vista, haz clic en el botón naranja. Que sea una buena vista. Pero si crees que puedes tener algunos problemas con tu vista, haz clic en el botón azul. Me emprestaré naranja. Porque estoy para más... ¿Preparado? Escogeré dos cosas de las que veo en la pizarra. Luego te diré la letra por la que empiezan. Quiero que intentes adivinar lo que estoy mirando. A ver. Entonces, haz clic encima de ambas. Primero una y luego la otra. Fácil, ¿verdad? Para hacerlo más divertido, empezaré con veo, veo antes de decirte la letra. Sí. Si encuentras diez cosas que veo, te daré una pieza del rompecabezas. Uh, diez cosas, cabrón. Veo, veo dos cosas que empiezan por... P. P. Un pingüino. Sí, pingüino. ¡Qué bueno eres en este juego! ¿Puedes encontrar la otra cosa que empieza por P? Sí, pastel. ¡Pastel! Pastel, boludo. ¿Qué he hecho? Espera. ¡Qué suerte que Bruno no está por aquí! Porque si estuviera, no quedaría nada de pincha para ver. Veo, veo, veo dos cosas que empiezan por... A ver. O. O, a ver. O. O, pensé que era karate. Bueno, Oso. ¡Agente Oso! ¡Qué bueno eres en este juego! ¿Puedes encontrar la otra cosa? O. Ah, según nos recuerda la serie animada de Oso, Agente Especial, ¿no? Pues, pues es... Pues cuando pre... Cuando, cuando prete, el Oso me recordó a esa serie creada por Playhouse Disney. Que ahora... Que ahora se llama... No abandones, vuelve a probar. ¿Estás buscando algo? ¡Oh! Que ahora es D.Junior, a ver. ¡Oh, oh! ¡Eso no empieza! ¡Oh! Inter... Orca. Una Oca. Oca. ¿Qué bueno eres en este juego? ¿Por qué Oca? Veo, veo, dos cosas que empiezan por... R. R. Robot. Robot y Monster. ¡Ay! Me rindo. Voy a tener que guardar el dibujo que hice. Tendré que guardar el dibujo que hice de... No abandones, vuelve a probar. Esta es... El dibujo que hice de... De la aprendizaje del anterior capítulo, de las formas de Teo. Lo tendré que guardar porque se me está... Porque se me despega mucho. X, D. Perdón por eso. ¡Robot! A ver... ¡Correcto! ¿Puedes encontrar la otra cosa? Sí, creo que es... ¡Puta madre! Eso no empieza por... R. ¡Vuelve a mirar! Este es... Una rana. ¡Qué bueno eres en este juego! A ver... Veo, veo, dos cosas que empiezan por... E. Sí, E, D... Una escuela. De colegio. ¡Qué bueno eres en este juego! De colegio. ¿Puedes encontrar la otra cosa? Elefant. Elefante. Escuro. ¿Un elefante? Un elefante de colegio. ¡Qué bueno eres en este juego! Imagínense. Veo, veo, dos cosas que empiezan por... B. B, D. Balón. Balón. Una pelota. ¡Qué bueno eres en este juego! Es como jugar a la pelota en japonés. ¿Puedes encontrar la otra cosa? Escúchame. Yo lo haré después de jugar a la pelota en japonés. ¿Se escuchó? Mentira. ¿Cómo voy a jugar a la pelota en japonés? Estoy... Estoy... Yo estoy empeñado. Un biberón. ¡Bien hecho! Bien. ¡Bien! ¡Lo has encontrado todo! Sí, encontré todo. ¡Qué vista tan buena tienes! Veo, veo, una pieza del rompecabezas para ti. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora sí, como corresponde. Haz clic sobre mí si quieres jugar al veo, veo otra vez. O haz clic en el botón de inicio para volver a la clase. Voy a volver a la clase. ¡Hola otra vez! Estoy pegando los dibujos de animales en la pared. ¿Sabes qué animal he puesto desde tu última visita? Una jirafa. Una jirafa, ya lo sé. Lo sé, lo sé. Una jirafa. Bien. Oh, oh. Se me ha pegado un trozo de papel en la mano. Y no se despega. Debes tener cuidado con el pegamento, Bruno. O tendrás más animales sobre ti que en la pared. No te quedes pegado tú también. A ver qué encuentras en la clase. Yo no me voy a pegar ni en pego. A ver. Voy a seguir con un tío. Vamos a divertirnos con los números. ¡Bravo! Me encanta que quieras jugar a sumar. Espero que estés dispuesto a pensar. También. El juego de las sumas es muy fácil. Y es más divertido si usamos mi calculadora gigante. Deja que te enseñe a jugar. Con tu calculadora más bien son dientes. Te daré dos ositos. Te daré otros dos ositos. Sí. Ahora cuenta cuántos ositos hay en total. Vamos a contarlos juntos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Por tanto, haz clic en el cuatro. Así. Dos ositos. Más dos ositos suman cuatro ositos. Sí, ya sabía. Ahora, antes de volverte loco con los números, quiero saber lo despierto que estás. Si te sientes muy despierto, haz clic en el botón azul. Pero si te sientes muy, pero que muy despierto, haz clic en el botón naranja. Bueno, el botón naranja. A ver. ¡A sumar! Sí, a sumar. Si consigues acabar cinco sumas, tendrás otra pieza del rompecabezas. Sí, a ver. Te daré tres. ¡Ranas! Tres ranas. Suma cuatro. ¡Ranas! ¿Cuánto es todo junto? Siete. Más bien, tu calculadora parece unos... un par de dientes. ¿Escuchó? ¡Siete! ¡Correcto! ¡Correcto! Te daré siete. ¡Cerdos! ¡Chanchos! Suma un cerdo. Suma un cerdo. ¿Cuánto suma? ¡Echo! ¡Ocho! ¡Correcto! Te daré cinco leones. Sí. Suma tres leones. ¿Cuánto es todo junto? ¿Cuánto es todo junto? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Bien hecho! ¡Correcto! Te daré seis tigres. Tigres. ¡Ey! Más cuatro tigres. ¿Cuánto suma? ¡Diez! ¡Diez! ¡Correcto! ¡Bien, hombre! ¡Bien! Ten. Cinco. ¡Cebras! ¡Suma dos! ¡Cebras! ¿Cuánto suma? Serían siete. En total. ¡Siete! ¡Bien hecho! ¡Ay! Espera. Perdón. Que es la perra que me estás jodiendo. ¡Increíble! Eres fantástico sumando. ¡Toma! ¡Una pieza del rompecabezas! ¡Bien! ¡Ay! Puede ser posible otra vez. Si quieres seguir sumando, haz clic en la calculadora. A ver. O haz clic en el botón de inicio para volver a la clase. No, tú que cuelga, más bien solo un par de dientes que estén acá. ¡Bienvenido otra vez a nuestra clase! Sí. He estado practicando con las letras. Sí. ¿Sabéis qué letra es esta? La M de Má, pide tu nombre. ¿Nos puedes dar una pista? Bueno, ¿es la primera letra del nombre de alguien que sabe mucho de letras? Manzana. Me pregunto quién será. Alguien que sabe mucho de letras. ¿Es la P de profesor? No, no. Es la M. M de Mapi. Mapi. Lo sabía. ¿Has echado un vistazo a la clase? Haz clic por ella con el ratón. Hay mucho por ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Voy a poner a Susy a ver qué tal. Te voy a imprimir tu imagen por... ¡Esa es la mía! ¿Quién ha lanzado eso? ¿Fuiste tú? Te dije que el Maus estaba... Otra vez fue el Maus. No fui yo. Bueno, a ver. Vamos a conocer a algunos de mis amigos. Hola. Deja que te presente a mis amigos. Guille, Luisa, Jaime, Inés, Roberto, Sara, Sinan, Daniel, Paula, Javier, Iriana. He hecho muchos dibujos y los he metido en sobres, uno para cada uno de ellos. Y hay que entregárselos. ¿Me ayudas? Escogeré uno de los sobres y lo diré para quiénes. Si lo adivinas, se quedarán con el sobre cuando se lo des. Sí, ¿por qué? Cuando me hayas ayudado a entregar todos los sobres, te daré una pieza del rompecabezas. Me gustaría que le dieras este sobre a Paula. Mi amiga Paula es tan divertida. Siempre hace carotas y me hace reír. Tiene el pelo negro y le gusta llevarlo atado con una coleta encima de la cabeza. Sí. Bueno, disculpe por eso, pero es que mi hermana y mi papá me llamaban. Espera, ¿qué dijo? Me gustaría que entregases el sobre al amigo que te acabó. Este sobre es para Paula. A ver. Por favor, ¿podrías entregar este sobre a Paula? Para Paula. Paula. Creo que es eso. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Este sobre va dirigido a Jaime. Jaime tiene el pelo naranja y muchas pecas en la nariz. Lleva una camiseta azul y es el mejor dibujante que conozco. Sí, tampoco es tanto para dibujar el mejor personaje de anime con un buen característico. A ver, hendai, a ver. Gracias. Gracias. Este sobre va dirigido a Roberto. Roberto es mi amigo más listo. Siempre lo sabe todo en clase. Tiene el pelo corto y negro y lleva gafas y un jersey verde. A ver, un jersey verde. Gracias. Gracias. Me gustaría que le dieras este sobre a Diana. Me gustaría que le dieras este sobre a Diana. Siempre me encuentro con Diana cuando voy al gimnasio. Es la más pequeñita de todas mis amigas. Tiene un pelo negro largo y muy bonito. Sí. Sí. Es pequeña. Es de chiquita, boludo. Gracias. Gracias. Me gustaría que le dieras este sobre a... Luisa. A mi amiga Luisa. A ver. Le gustan los lazos. Los tiene por todo el vestido. E incluso uno en su pelo rojo. A ver. Gracias. Gracias. Este sobre va dirigido a... Javier. Javier. Mi amigo Javier tiene un pelo amarillo muy, muy rizado que siempre se le enreda. Cuando se ríe, arruga su pecosa nariz. A ver. Gracias. Gracias. Este sobre va dirigido a... Sí, gracias. Inés. Mi amiga Inés es una experta en computadoras. Sí. Siempre me ayuda cuando lo necesito. Tiene el pelo rubio y corto y lleva un jersey a rayas. Sí, eh. Yo también soy experto en las computadoras y especialmente con la pornografía de Low House. No, mentira. ¿Cómo voy a decir eso? Gracias. Gracias. Me gustaría que le dieras este sobre a... Sara. Mi amiga Sara lleva un jersey rojo con flores. Hola, ¿qué pasa? Me gusta llevar su pelo castaño con coletas. ¿Qué? Es la mejor de la clase con las letras. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, escucha. ¿Cómo está la Simona? Está bien. ¿Dónde está? En el living, en el living. Me gustaría que entregases el sobre al amigo que te acabo de describir. Este sobre es para... Sí. Sara. Ahora. Bueno, un beso. Chao, chao. Chao. Perdón por eso. Bueno, Sara, es ella, ¿verdad? Gracias. Gracias. Me gustaría que le dieras este sobre a... Sinan. Sinan es el más alto de todos mis amigos. Tiene el pelo negro y muy corto. Y lleva una camiseta verde. Sí, ese negro. Niga, 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 niga. A ver. Gracias. Gracias. Este sobre va dirigido a... Daniel. Daniel. Daniel es mi amigo favorito para jugar a tenis. Tiene el pelo amarillo y lleva un jersey a topos. A ver. Gracias. Gracias. Me gustaría que le dieras este sobre a... Guille. Guille. Guille tiene el pelo castaño y una gran sonrisa. Siempre está explicando chistes malos que me hacen reír. Lleva gafas y una camiseta amarilla con capucha. A ver. Gracias. Gracias. ¡Hurra! Has entregado todos los sobres. Qué gracia de todos los sobres. Muchísimas gracias. Tengo una entrega especial para ti. A ver, a ver. Es una pieza del rompecabezas. Sí, ahora le corresponde. ¿Te gustaría entregar más sobres? Si es así, haz clic sobre uno de mis amigos. O, haz clic en el botón de inicio para volver a la clase. Bueno, voy a volver a la clase. Y al rompecabezas. ¡Bienvenido al rompecabezas! Mira, ya tienes una pieza casi a punto. A ver si sabes dónde va. Mira. Arrastrala hasta el lugar correcto. Lo demás, estos dos, estos tres, y esta es la única con map y X y D. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! Aquí tienes otra pieza para colocar. ¿Dónde va esta? Y va para allá. Dale, dale, dale. ¡Así! ¡Bien hecho! Bien. Aquí tienes otra pieza para colocar. ¿Dónde va esta? Allá. ¡Muy bien! ¡Auch! Aquí tienes otra pieza para colocar. A ver. ¿Dónde va esta? A ver, a ver, a ver. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! Has acabado con esta parte del rompecabezas. Bien, boludo, bien. A ver qué pasa si haces clic sobre los dibujos. Y no te olvides que en la próxima entrega de Aprendilandia tendrás que buscar cuatro piezas más del rompecabezas. ¡Uh! A ver. Vamos a ver. ¡Hola, chicos! Me pregunto si hay monstruos marinos por aquí. No seas tonta, Mappy. Eso solo ocurre en los libros. Sí. Y lo próximo será buscar tesoros escondidos. Sí, ¿qué? ¡Guau! ¡Mira todos esos animales! Veo un pulpo, un cangrejo ermitaño, una medusa y un tiburón. ¡Oh, oh! ¡Tiburón! ¡Un tiburón! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡A vos! ¡Sálvase quien pueda! No tengáis miedo. Haz clic en los dibujos de esta escena submarina y te llevarás un montón de sorpresas. Sí, a ver. Yo, yo soy valiente. Y más, yo soy peludo. Y más, yo soy peludo. Y más, yo soy peludo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto creo que es en Teo estar esfriado en la playa, en el jardín y el colegio. No, no. Esto es el último. No, no. No, no. No. Ahora a Juegolandia. Bienvenido a Juegolandia. Ha llegado a un planeta muy raro y muy lejos en el espacio sideral. ¿Ves este huevo? Tiene un pequeño monstruo en su interior a punto de salir. Necesitará que lo cuides. Cuando nazca el monstruo, necesitarás utilizar todo esto para que crezca. Esto es comida para monstruos. Para cenar le gustan huesos y terrones crujientes. Cuidado con darle demasiados. Esto es bebida para monstruos. Zumo picante. Esto es un cepillo para monstruos. Necesita peinar las escamas de su piel con clavos para mantenerla cuidada. Esto es el juguete favorito del monstruo. Se llama Alberto. Está un poco mordizado. Sí, boludo. Esta es la correa del monstruo. Necesitarás llevarlo a pasear para que se mantenga en forma. Sí, uy, está viendo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? El monstruo está a punto de salir del huevo. Espera. ¡Ah! ¿Verdad que es bonito? Ya tiene hambre. Haz clic en la comida y arrastrala junto a él para que pueda tomarse un aperitivo. Cuando el bebé nace en el huevo. ¡Niam, ñam! Una comida de huesos y terrones crujientes era lo que precisamente quería el monstruo. El monstruo ha disfrutado con ese zumo picante. Sí, parece... Se parece a lo que vendría después como Pou. Se parece al... Arrastra, haz... Se parece mucho a Pou si lo ven de esa manera. Puedes dejar aquí a Alberto para que tu monstruo juegue con él. Arrastra, haz... Ahora puedo estar jugando con esto y me voy a la mierda. ¡Ah! El monstruo está más contento cuando está con su amigo Alberto. Así, le has dado al monstruo todo lo que le hace falta para crecer. Puedes quedarte y ver cómo crece o volver más tarde. No, voy a volver y no voy a volver... No voy a volver. Ni en pedo. Yo no vuelvo acá ni en pedo. Porque ya tengo que terminar el capítulo que tengo que hacer muchas cosas. Y ahora le voy a mostrar el dibujo que mostré. Vean. Ok. Acá tenemos este dibujo. Es esta jirafa. Pero no lo voy a colorear porque, bueno, como me salen los dibujos re chiquitos, como ya vieron en los videos anteriores. Bueno, así me salió. Me salió así. De esa manera. Todo porque esta impresora, por alguna extra razón... Ah. No, no lo voy a reclamar. Lo que pasa es que las tintas que compré a parecer son de marca pirata y no son marca original. Bueno, si les gustó, suscríbanse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que pasa que ya nos tenemos que ir. Bye. Bye.